Vamos a plantear una pregunta sobre la planificación del Gobierno, sobre las consecuencias fatales que puede tener para Madrid la guerra de Ucrania en el ámbito energético. Y le pido que me responda, y me responda de forma concreta y transparente. Hemos planteado esta pregunta ya más veces, y se lo pido así, por respeto al Parlamento. Y respeto al Parlamento, hemos dicho antes y repetimos que lo estamos diciendo por el espectáculo clamoroso que se está dando esta mañana y que estamos dando a todos los madrileños y a toda España. De falta de respeto a la dignidad de esta institución democrática, con insultos, con gritos, con señalamientos que son inaceptables y que no se pueden tolerar y que son totalmente contrarios a la democracia. Y que vuelven a causar la risa de los que son profundamente antidemocráticos. A partir de ahí, hay que decirles que ustedes no se pueden poner al mismo nivel y que ustedes no pueden concebir que pedir explicaciones sobre cualquier aspecto que tiene que ver con la mejora de la labor del Gobierno. Con el control al Gobierno, que es la labor de un Parlamento democrático. Menudo liberalismo el suyo, cuando están señalándonos también, diciéndonos que cooperamos con la izquierda o con no se sabe quién, por preguntar sobre cosas. Por preguntar sobre cosas. Cuando este grupo parlamentario y este partido está siendo profundamente generoso y profundamente leal con el Gobierno y sin sacar partido de ello, la mayoría de los casos o nunca. Por tanto, le estoy preguntando y no nos señalen así, no digan... Es que esa es la función del Parlamento, el preguntar. Entonces dicen, es que no ayudan. No ayudan por preguntar qué ha podido pasar con multitud de muertos o con lo que vamos a preguntar ahora, que es la cuarta vez que lo preguntamos, y a ver si esta vez conseguimos que me responda. Estamos preguntando sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno de la comunidad para controlar las consecuencias logísticas y el suministro energético que puede tener la crisis de Ucrania. Gracias. Nada de nada. No pasa el tiempo por Vox, pero para el Gobierno, que es el que tiene que gobernar, pasa el tiempo. Tiene algo que decirnos sobre esto, además de la ABC de la democracia que compartimos y que esta gente no comparte, ustedes se están poniendo al mismo nivel, no respondiéndome absolutamente nada de lo que tienen planificado. Le vuelvo a preguntar, porque es que se lo dijimos con los incendios, se lo dijimos con el coronavirus y ahora se indignan de que se pregunte algo también sobre eso. Se lo dijimos con Filomena y se lo dijimos con Ucrania. Se lo dijimos en enero, exactamente igual que con el coronavirus en enero, nuestra portavoz Rocío Monasterio. En febrero, nuestra portavoz también. Se lo voy a preguntar si iban a adoptar algún tipo de medidas sobre esa posible crisis energética. Se lo preguntamos en marzo, sí. Yo se lo vuelvo a recordar. Usted se lo toma broma, pero tiene muy poca broma que el Gobierno no responda y que el Gobierno no actúe y no planifique. Que para eso está. Gestión, gestión. ¿Pues dónde está la gestión? En marzo del 2022, este diputado de su cliente le preguntó por la prevención sobre la base de Platerkamp. El consejero responsable de Platerkamp ahora se nos ha ido. Fantástico, si es que en alguna medida está. En junio del 2022, les ponemos a preguntar lo mismo. La UE ha comunicado eso.